Os doy la bienvenida a Next Level conmigo, Fernando Torres. Hoy vamos a mejorar nuestro juego en una pista de fútbol sala. Bueno chicos, ahora vamos a practicar los regates. Vamos a hacer un regate que se suele hacer en progresión y que es el más sencillo de los regates. Y como todo en el fútbol, lo más sencillo y lo más difícil de hacer. Se llama la croqueta, ¿os suena? Eso sí. Es un regate que normalmente yo tengo la pelota, la defensa se acerca y depende con qué pierna me entre, yo puedo hacerlo con las dos piernas. Si llevo la pelota en la pierna derecha, la voy a hacer al revés. Eso es. Es muy sencillo, siempre esperas a su movimiento y utilizas o bien derecha-izquierda en progresión o igual, izquierda-derecha en progresión. Igual que el otro lado, las dos piernas, yo pongo esta y salto con esta. Y ya la llevo para adelante. Entonces miramos siempre las piernas del defensa. Dependiendo la pierna, si se pone de frente le haces un caño. Y ya sales, pues yo me meto aquí, eso es. Entonces el movimiento importante es el primero. Este, muy flojo. El siguiente también despacito, pues hasta que yo reaccione y me gires, ya te me has ido. ¿Vale? Va. Eso es. Bien, bien, eso es. Practicar. Yo voy a por ti. Esa es. Muy buena. Ahí la tienes. Es un movimiento que parece muy simple, pero que se utiliza poco en fútbol. Creo que todos recordamos a mi amigo Andrés Iniesta haciéndolo casi todos los partidos. Es una manera muy eficaz de sacarse rivales de encima y poder progresar. Creo que los delanteros también pueden utilizarlo muchas veces cuando los defensas van a presionar y salir de esa marca y quedar listos para el disparo. Al final es una acción muy útil. Esto fue Next Level conmigo, Fernando Torres. Next Level conmigo, Fernando Torres. ¡Suscríbete al canal!